primero a presidencia de la república con nuestro compañero y amigo Fernando Vela, él es reportero del periódico El Punto Crítico, el presidente Enrique Peña Nieto asegura que México no pagará el muro que dona. Tú tienes los detalles de esta Gracias a todos, muy buenas a todos. El presidente Enrique Peña Nieto fue de toda la posibilidad de que el gobierno mexicano ponga un acto presidencial y dijo que negó, nega que se hizo excepción, se hizo excepción, se hizo en la revista de la república, se hizo excepción, pero no se hizo excepción, se hizo en la revista de la gente, se hizo excepción y se hizo en la revista de la de laianeidad del body of the Entonces también estamos deteniendo muchos cidos con el CDC desde Emily F. y